En entrevista vía telefónica con el dirigente de la Asociación de Box del Estado de Oaxaca, Elman Miranda Parra, dijo que la próxima semana arribará a la capital oaxaqueña el presidente de la Federación Mexicana de Boxeo, Ricardo Contreras Hernández, para verificar que el estado tiene todas las condiciones necesarias para albergar la justa regional. Miranda Parra detalló que durante la plática que sostuvo con el presidente de la federación, le mostró fotos del pasado certamen, donde desmintió a Oscar Camacho Islas, quien actualmente es el presidente de Boxeo de Veracruz. Por último, Miranda Parra aseguró que el regional se va a realizar en la verde antequera. Para MVM Deportes, Alan Pacheco